Buenas a todos, soy Mario Gobi y aquí estamos en Minecraft chicos y estamos en el mundo medieval como siempre y bueno, hoy os quería hablar de un par de cosillas para empezar pues este tipo de cosas que últimamente cada vez somos más por esta zona y bueno, a mí que la verdad no me molesta nada simplemente pues que no construyáis pegado, ya sé que esta aquí, esta que te Dolce pero bueno, Dolce y yo somos amigos hace años y en principio no hay ningún problema, ¿no? así que yo encantado que os vengáis por aquí, de hecho cada vez tengo más vecinos por ahí hay casas, por ahí también, ahí hay otra, por ahí también hay varias y nada, simplemente eso, que no construyáis pegado a la mía poder ser no, os estoy diciendo que vayáis a 200 bloques, pero sí por lo menos a unos 20 o 10 bloques mínimo, ¿no? así que nada, por ejemplo aquí mi amigo Yurnein, que un poco más si se mete dentro de mi casa de hecho ya lo pone hasta el mismo casa de acoso vaya tela bueno chicos, en el vídeo de hoy os quería enseñar un par de cosillas la principal es cómo hacer dinero aquí en el servidor medieval, ¿no? en medieval mine y ya sé que habrá mucha gente que tenga sus propias formas y todo el rollo propia forma de farmeo y tal, como le solemos decir ¿qué es farmeo? pues es repetir una acción o sí, repetir una acción, está bien dicho que te genera un beneficio, ¿no? ya sea pues matar bichos, picar piedra, picar lo que sea recoger el huerto, recoger las zanahorias, por ejemplo, lo que sea, ¿no? y todo ese tipo de cosas, en juegos de rol, por ejemplo, pues matar bichos y conseguir dinero así que nada chicos, eso es lo que voy a ir enseñando hoy pero antes que nada, es que nos enseñe un par de cosillas y luego iremos con el tema principal que es ese que os he dicho, el de cómo conseguir dinero en el... ah, mira, se acerca de mucho, mira hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? madre mía, qué locura bueno chicos, voy a cortar y nos vemos en el siguiente sitio, hasta ahora bueno chicos, ya estoy aquí de vuelta y bueno, os quería enseñar lo que viene siendo la primera planta de mi mansión en construcción todavía ya sabéis que llevo, pues yo que sé cuánto tiempo llevo construyéndola pero bueno, como habéis cambiado todo el suelo no sé si os acordaréis de otros vídeos anteriores y bueno, me parece que está bien aunque es demasiado colorido quizá quizá es un poco centro Pokémon como la casa de Estela, pero bueno pero bueno, la verdad es que no me desagrada del todo, ¿no? tengo que buscar la combinación perfecta también para el techo y las paredes quizá que seguramente se van a quedar así los pilares también y tal la segunda planta la tengo casi toda por hacer hola hermano de Piwi, ¿qué pasa? ¡Hola hermano! y bueno, como os decía, ahí tengo la trampa todavía que de hecho tengo que ir a cambiarla seguramente haga algo interesante por ahí arriba ya veremos, aparte del sótano que os enseñaré ahora mira, todo esto lo tengo que cambiar porque tenía lana aquí y no me convencía nada así que nada, ¿qué más tenía por aquí hecho? bueno, el muro ya lo habíais visto en otro vídeo me parece a mí ¿a ver si llego ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué épico, tío! ahí está mi amigo el golem que le gusta pillarse con la puerta por eso le he quitado las de estos, ¿cómo se llaman? las palas plataformas estas, ¿cómo se llaman? ¿dónde sale ahora ahí, tío? las placas de presión, eso y he puesto esto para cerrarlo yo y abrirlo si picas aquí no pasa nada o sea, si picas aquí porque a mi amigo el golem y el otro que está por ahí les gusta, son un poco más socas y les gusta pillarse con la puerta no sé, es un hobby deben estar aburridos los pobrecillos aquí todo el día y les da por hacer eso bueno, vamos a ir al sótano a ver, Juan sótano que os quiero enseñar, pues, más o menos cómo voy avanzando un poquillo a ver, comemos un poco tenemos aquí una araña, hola, ¿qué tal? a luego bueno, con esta espada las arañas pues como que me hacen un poco de cosquillas, ¿no? vale, creo que veáis tengo goteras por aquí que todo esto tendré que arreglar como veis he picado muchísimo fijaros todo lo que hay por aquí esto es enorme allí hay un montón más todavía fijaros lo que llega a ser porque ocupa todo lo que es mi parcela que como os dije 50 de ancho me parece o 60 de ancho y 120 de largo o 100 de largo algo así o sea que fijaros todo lo que tengo por aquí por hacer hay gente que me pregunta si he acabado ya la verdad que aquí me queda muchísimo trabajo aún ya que quiero llevar todo lo que es el sótano todo lo que es la parte baja de mi casa hasta la capa 5 leches que no me salía que iba a decir placa o yo que sé así que nada chicos vamos a poner esto un momento vale las primeras los primeros metros o cuadrados bloques de lo que será el sótano seguramente lo dejé como zona de trabajo o zona de cableado y todo el rollo ya que vienen lo que son las cañerías y esta parte de aquí lo que es la piscina y por si te quiero hacer algo de restón por ahí arriba pues dejaré pues unos bloques seguramente hasta lo que llega a eso como zona de trabajo zona de cableado y tal así que nada referente al tema de los vecinos que se van poniendo por aquí deciros que a mí no me molesta para nada simplemente que claro pues hay mucho espacio tenemos mucho sitio aquí hay mucho desierto mucho bosque y no es cuestión de que no estemos pisando uno al otro de momento hay muchos sitios ya sé que en cuanto más gente seamos en el canal pues más gente irá llegando imagino y como os digo a mí no me molesta yo encantado pero eso sí siempre respetándonos y teniendo en cuenta que hay muchos sitios hay mucho bosque y mucho desierto por aquí al lado así que nada chicos yo encantado si os venís aquí a vivir conmigo como si queréis hacer una ciudad a mí me da igual pero simplemente respetando lo que serían las zonas de convivencia así que nada chicos os voy a enseñar ahora mis métodos de farmeo como les diría yo que seguramente habrá gente que tenga mejores o que tenga otros diferentes o lo que sea pero bueno yo voy a enseñar los míos los que yo uso y los que suelo utilizar para mí mismo me va a ganar dinero vale me voy a centrar simplemente en tres ya sabéis que siempre he dicho que los mejores jobs los mejores trabajos en este caso para mí son granjero minero y constructor y os voy a enseñar cómo gano yo dinero con ellos así que nada nos vemos en el siguiente sitio hasta ahora vale chicos pues ya estoy aquí otra vez como veis llevo un set un poco raro pero bueno es el que llevo normalmente para trabajar y todo el rollo por si se spawnea spawnea algún bicho spawnea spawnea los bichos mean muy bien pues os voy a enseñar principalmente el primero el job de granjero como la forma efectiva de granjear o farmear o como queráis decirle y bueno pues qué mejor que tener un buen terreno de granja pues este está súper granja voy a quitar el sonido un poco esperar que si no se me escucha nada el mega huerto este que lo hicimos entre yo y dolce y cuando digo lo hicimos entre yo y dolce quiero decir que lo hice yo porque él pues prácticamente lo único que hizo fue poner lo que sería la residencia pero bueno ya sé no es muy pero voy a poner aquí digamos que dolce es un poco no para construir entre otras cosas y bueno pues decidí hacerlo casi todo yo así que nada esta es la primera cosa que os quería enseñar la primera forma es tener una gran zona de farmeo de de lo que sería el trabajo de joder leches que me quede que me atasco tío a ver lo que sería el trabajo de granjero vale tener una gran zona tener no hace falta que sea tan ancha podéis tener incluso una línea así o dos líneas muy largas o un huerto a lo cuadrado como queráis vosotros como sabéis un bloque de agua cubre 5 de de arena 5 de arena a cada lado de lo que sería el cubo de el cubo de agua o el bloque de agua así que no hace falta poner grandes surcos de agua así como pone mucha gente y tal si queréis mayor eficiencia pues eficiencia lo he dicho bien sí pues lo suyo es ponerlo así ponéis un bloque aquí de agua 5 a cada lado de tal ya sé que aquí hay 4 pero bueno tenía que poner el muro este y tampoco me vale pero bueno ese es el límite 5 para cada lado así que nada este es el primer consejillo que yo os doy haceros un buen huerto y si tenéis el job de granjero pues estupendo ya podéis farmear otro de los truquillos es que creo no sé si lo han arreglado no sé si era un bug o forma parte de cómo es el trabajo en sí que no hace falta esperar a que crezca lo que sería la plantación o sea podéis quitarla directamente así ya y ya os daría lo que es beneficio económico beneficio económico jolín es que bien hablo a ver ¿cuántos monitos tengo? yo casi todo en el banco eso lo he hecho ahora en un momentillo no os creéis pero bueno es que yo tengo nivel ya a ver jobs staffs fijaros en el nivel que tengo 89 de minero 78 de constructor cazador granjero que son los que menos he usado esos dos ya que el granjero lo tengo desde que soy noble no de otra cosa seguramente son los que menos use pero bueno bueno luego obviamente hay que replantar ese problema del granjero pero bueno que es trabajo pues hay que hacerlo ¿no? pero bueno esto ya lo haré yo así tal pues nada este es uno de los métodos seguramente habrá gente que tenga muchos otros pero bueno el tema es sacar dinero con el trabajo ¿no? por eso se le dice farme es realizar una acción varias veces obteniendo un beneficio así que esta es una de las formas voy a enseñar las que utilizo yo con constructor otro de los truquillos claramente es poner a ver cómo era jobs info granjero no bueno granjero ya dinero vamos a poner minero vale como veis aquí os pone la cantidad que ganáis y la que perdéis se quitáis arena y tal por cada bloque que piquéis esto va subiendo conforme va subiendo el nivel de tu trabajo ¿no? yo ahora mismo lo tengo bastante alto 89 entonces si os fijáis no está el diamante fijaros la obsidiana da más dinero que el diamante entonces lo ideal aquí farmear sería la obsidiana está claro aunque tarde más en picarlo es más fácil de conseguir que el diamante es mucho más fácil y a la hora también de esperar los impuestos tomar jobs info constructor lo he puesto bien todo está para que hay un poco de las cosas vale si os fijáis también ¿dónde está? ¿dónde estás? aquí está vale si os fijáis también el constructor la obsidiana es lo que más dinero te da fijaros no hay ningún otro que se compare entonces es buscar lo ideal para poder farmear tú el material ideal para poder farmear que sea más o menos fácil de conseguir e intentar hacerlo lo más rápido posible ya sé que la obsidiana se tarda pero bueno para eso hay que usar picos de eficiencia 4 y todo el rollo o a ver vamos a ir a home play eso picos de eficiencia 4 y 5 y si puedes y si tienes acceso pues lo que sería un bacon ¿no? un bacon un bacon un faro faro mágico de esos que se dice en castellano vale tengo un poco de lag cosa normal pero bueno vale como veis aquí tengo zona de farmeo solo personal utilizado esto ya lo habréis visto en algún vídeo pero bueno nunca os enseño lo que hay dentro pues lo que hay dentro es obsidiana vale aquí tengo una sala muy grande como veis yo pico aquí vale voy picando obsidiana la voy poniendo así lo habéis de mismo bueno esto ya lo podéis hacer luego y tal vale pues aquí tengo una sala muy grande digamos que de no sé 20 por 20 o 20 por 10 no sé de ancho más o menos ¿no? entonces lo que yo hago es esto picar obsidiana pico todo lo que hay en la habitación luego la pongo entonces ¿qué hago? gano dos trabajos al mismo tiempo la de minero por picar y la de constructor por poner bloques ¿no? es así de simple yo la pongo esto así después de picar y he ganado dinero de minero y he ganado dinero o sea he ganado dinero de constructor así que nada chicos esto es uno de mis consejos ya sé que también está la forma de ir a la mina y todo el rollo y conseguir más materiales y tal pero no es necesario 100% ir a la mina para minear como habéis visto ni construir fortaleza ni nada de esto para ganar dinero como constructor así que nada chicos esta es una de las maneras que yo uso entre muchas luego pues hay otras que bueno ya os ir enseñando con el tiempo así que nada seguramente las de otros jobs no os puedo decir gran cosa porque no tengo mucha experiencia con ellos como sería alquimista y todos estos que hay por ahí pero bueno yo os aconsejo que si entáis al ovidor o si podéis tener la oportunidad de cambiarlos cojáis granjero constructor y minero y farméis de una manera similar ¿no? cada uno luego tiene su estilo pero bueno eso sería más o menos lo que os quería enseñar hoy espero que os haya servido espero que vaya tela espero que os haya servido si os ha servido dejarle un like cualquier cosa dejármela en los comentarios facebook, twitter en la descripción como siempre chicos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos chau chau